La misión permanente de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, OEA, solicitó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del Organismo a celebrarse el próximo miércoles 1 de junio para tratar la situación que vive Venezuela. Según el documento publicado hoy y presentado por el Estado argentino, la reunión extraordinaria también tendrá como objetivo consensuar una declaración conjunta por parte de la organización respecto al país caribeño. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó este lunes su informe sobre la situación política y social en Venezuela, por lo que se prevé anunciar si se le aplica a la Carta Democrática lo que podría llevar a su suspensión de lente. En caso de que se invoque a la Carta Democrática, se abre un proceso de reuniones y votaciones que puede tener como consecuencia desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo, para lo cual es necesario el voto de dos tercios de los cancilleres y que solo ocurrió tras el golpe de Estado en Honduras en 2009. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Notiminuto.